Hola, Joana Granero del London Spanish Film Festival para el Instituto Cervantes de Londres. Hoy quisiera hablaros sobre Fernando Fernández Gómez, solo un par de minutos, aunque su carrera merece mucho más. No solo porque cubre más de 60 años desde los primeros años 40 hasta el 2006, sino por la riqueza y variedad de su contribución a la historia del cine español, como actor, como director y como escritor. Se puede decir de él que respiró ya desde la cuna el amor por la actuación y por la cultura. Era hijo ilegítimo de Carola Fernández Gómez, una actriz que trabajaba en la compañía de teatro de María Guerrero. El padre, cuya identidad se mantuvo secreta durante muchos años, era el hijo de la temida y poderosa actriz y empresaria teatral María Guerrero. Y era actor también. La película que me gustaría recomendar hoy es El extraño viaje, que Fernández Gómez dirigió en 1964 a partir de una idea de Luis García Berlanga, otro grande del cine español, que a su vez tomó como punto de partida un asesinato que tuvo lugar por aquellos años en Mazarrón, en Murcia. Tres hermanos solterones viven en una casa señorial en un pueblo. Venancio, que es infantil y no muy espabilado, y que es interpretado por Jesús Franco, el famoso director de películas de terror. Paquita, interpretada por la entrañable Rafaela Aparicio, que tampoco tiene muchas luces. E Ignacia, que es muy lista, muy manipulativa y es el terror de sus dos hermanos, hasta de los gatos. Venancio y Paquita sospechan que su hermana recibe a alguien durante la noche y empiezan a espiarla. Y una noche tiene lugar un accidente. Ahora tendrías que ver la película para ver lo que pasa. Algunas buenas razones para hacerlo. Fernández Gómez enlaza con maestría comedia, drama, suspense, crimen, y es un fantástico retrato de los contrastes en la vida de un pueblo de la España de los años 60. La sociedad ignorante y mojigata, opresiva y ancorada en el pasado por un lado, y la lenta apertura a la modernidad del resto del mundo a través de la música, de las revistas, la fascinación por todo lo extranjero y por la capital, Madrid, y por los bikinis. Es al mismo tiempo retorcida, irreverente, negra, extraña, y sorprendentemente consiguió pasar por el sistema de censura de Franco. Fernández Gómez era famoso por tener opiniones y por manifestarlas a veces de forma brusca. Él decía verse a sí mismo como una persona tímida y con mal carácter. Otros, como Pedro Almodóvar, que lo admiraba mucho y trabajó con él en Todo sobre mi madre, dijo que su ferocidad era un mito, y que no soportaba la estupidez ni la mediocridad, y que no lo escondía. Fernando, David y Jonás Troeba han sido invitados del London Spanish Film Festival, y conocían bien a Fernández Gómez. David y Fernando Troeba trabajaron con él en varias ocasiones. Durante sus visitas a este festival, el tema de Fernández Gómez surgió en varias ocasiones, y todos coincidían en lo fantástico que era hablar con él, su generosidad, compartiendo su saber y su experiencia con ellos, lo enriquecedor que había sido estar cerca de él. Apreciaba mucho la conversación de Fernández Gómez durante una tertulia, a menudo con un whisky en mano, tanto que David Troeba dirigió La silla de Fernando, un documental conversación con Fernández Gómez que recomiendo vivamente. Y esto me lleva a desvelaros el tema del próximo vídeo, el clan de los Troeba. Gracias. Gracias.